Sigue informado durante toda la semana en www.clubextreme.es Últimas noticias del sector, novedades, competiciones, agenda deportiva y mucho más. clubextreme.es, la página oficial de Club Extreme Radio. Son las 8 y 4 minutos prácticamente de la tarde. Bienvenidos a Club Extreme FM. A partir de este momento comenzamos un espacio de radio semanal que tendrá como objetivo promover, divulgar y favorecer estos deportes de montaña de forma semanal con entrevistas, reportajes, crónicas, corresponsalías y muchas otras informaciones del sector. Está viendo las fotos este mediodía y es una pasada. Está muy, muy, muy lograda. Pero sí que es cierto que es una motocicleta quizás para personas ya que buscan algo más profesional. Carreras, no dominguero. Está claro que la persona que busca esta moto es una persona que busca, o sea, ya los límites hasta de él mismo. Ya, exacto. Correctísimo. Bueno, algo un poco más exclusivo. Exclusivo, sí. Con una EEC 300. Su debut será el próximo sábado 6 de diciembre, es decir, pasado mañana, en el Super Enduro de Polonia donde defenderá sus colores. Bueno, es su nueva etapa. No le podemos que desear toda la suerte del mundo. Bien, pues seguimos adelante. Las 20 horas, 21 minutos, una hora menos en la comunidad canaria. Sabemos que son muchos los amigos que nos escuchan a través de internet y lo hacen desde diferentes comunidades autónomas. Hemos hecho la mesa de redacción en Club Xtreme. Hemos conocido un poquito por encima las noticias más importantes que a lo largo de los últimos siete días se han ido produciendo. Ya, pues para todos es un honor. Claro, lógico. Seguramente cuando te hacen alguna entrevista, Miralles, pues seguramente te preguntarán lo mismo, ¿no? Es decir, ¿algún truco nuevo para el siguiente año? ¿Alguna cosa historia nueva? ¿Algo que nos puedas decir? ¿Existe? Bueno, existe. Lo que existe es que no quiero lesionarme, que es lo que tengo. De momento, ahora ya van dos. No, queríamos un hermano para Pepe, para mi hijo y ahora yo creo que como padre ya ha cumplido. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Y más en los tiempos que estamos, ¿no? Que cuesta bastante todo. Ya lo creo. El otro día vi una foto muy bonita, muy bonita, con tu hijo, el mayor, que estaba haciendo un knack, ¿no? Sí, un knack, sí, sí, sí. Sí, sí, correcto. Digo, mira qué gracioso el chiquitillo. Sí, la verdad es que ya me da miedo. Apunta, sí, apunta maneras, ¿eh? Es que, claro, yo estoy viendo siempre motos en casa, ¿no? Y él está allí viendo y lo veo en la moto, intenta imitar pues lo que él ve o lo que hace su padre.